Mariana está tratando de comunicarse con Diego Kurz, él es integrante del Bordo y como te comentaba en el bloque anterior El Bordo llega al litoral, llega a Santa Fe para festejar lo que son los 20 años Y ahora si, pulgar hacia arriba me dice Mariana, ya tenemos la comunicación telefónica como te lo venía anticipando en el bloque anterior Si, todo ok, estamos buscando ahí las perfecciones técnicas, caramba Para poder charlar un poquito con él, robarle un poquito de su tiempo y así, bueno, saber que es lo que están preparando para el próximo fin de semana Porque ellos van a estar el 24 de agosto, aquí nomás, cruzando el charquito Y ahora si, pulgar hacia arriba, y ahora si, claro que si, muy buenas tardes Diego, como estas, te habla Hila Almirón desde aquí, desde Vorterix Paraná ¿Podés escucharme? Hola, 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 hola Ah, ahí está, ahí lo escucho perfectamente, ¿cómo estás Diego, todo bien? ¿Me escuchás bien? Viste cómo es esto de las comunicaciones telefónicas, a veces falla y a veces no, y bueno, es cuestión de reclutar la buena energía ¿Sabés Diego que le comentaba a los oyentes, les decía, de que el año pasado más o menos por estos tiempos Ustedes andaban por el litoral presentando su último disco, y hoy, el próximo fin de semana, nos encontramos de nuevo Un nuevo motivo si es el festejo de sus 20 años Sí, así es, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Dos décadas, siete discos bajo el brazo, shows por todo el largo y el ancho de país ¿Cuántas sensaciones que deben atravesar y movilizarlos, no? La verdad que sí, son muchos años y nada, siempre los mismos, la misma gente Y vamos creciendo, vamos creciendo, madurando Miramos para atrás y la verdad que estamos muy contentos con todo lo que hicimos Y nada, hay mucho futuro también, así que no es que estamos todo el tiempo reversionando y mirando para atrás Sino que hay mucho para adelante también Claro que sí, por ahí poder mirar hacia atrás, pero con la lógica de decir, bueno, cuánto hemos crecido Y que eso sirva como un impulso, ¿no? No verlo desde una manera más nostálgica, sino como algo más positivo Sí, totalmente, sí, 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 mejoramos, incluso por ahí hasta ves videos de no hace tanto tiempo Y escuchás a la banda ahora y seguimos evolucionando, buscando un nuevo audio Mejorando cada uno desde la interpretación, tomando clases Sí, somos una banda por suerte que como que no nos estancamos y decimos, bueno, hasta acá llegamos Sino que estamos siempre con ganas de buscar algo más, de reversionar, de llevar los temas viejos al sonido actual Estamos siempre en la búsqueda Vos sabés que eso, más allá de que no quisiera hablar del pasado, sino del futuro, de ir hacia adelante Te voy a decir que me da como un poquito de curiosidad preguntarte por ahí ¿Qué es lo que ven o lo que sienten a la hora de poder, no sé, de escuchar aquellos primeros discos que compusieron? Y, mirá, justo hace poquito... ¿Se sienten a escucharlos? ¿Se sienten a escucharlos? Sí, ¿no? Sí, 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 mirá, justo lo que te iba a decir Hace poquito hicimos dos shows en Capital Uno en Flores donde como que hicimos una... Digamos, el show eran los primeros tres discos Y entonces como que tuvimos que escucharlos y ver, digamos, ver los temas, elegirlos Y sí, lo que sentimos, justo de hecho estuvimos charlando estos días, es que esos primeros discos tienen como una frescura, tienen esa cosa adolescente, fresca en las letras y por ahí en los arreglos Que después por ahí se complejizó en la segunda parte, digamos... La segunda etapa, claro, la segunda etapa de la banda Pero está buenísimo traerlo de nuevo eso porque también esa frescura está buena Y el otro día cuando tocamos en el Teatro de Flores, que era el show donde hacíamos estos primeros discos Se notaba eso, había una cosa de sonido más por ahí adolescente, más fresco No tan... por ahí como una cadencia más mayor, por así decirlo O más luminosa que está buena Después como que hay discos que tenemos de la segunda etapa Que es por ahí un poco más... más rockero, un poco más oscuro No sé, ya canto porque se me viene a la cabeza Que son discos un poco más pesados que también a la gente le encanta, a nosotros nos encanta Pero bueno, esos primeros discos tienen esa cosa luminosa y fresca, está bueno Hablando por ahí un poquito acerca de que hacías mención de las tocatas Con respecto a estos 20 años de trayectoria ¿Hay algo que aún los sigue impactando cuando están arriba del escenario? Sí, a veces lo que nos pasa por ahí es que vamos a lugares que... No sé, hace poco fuimos a Asunción, que nunca habíamos ido a Paraguay Y ver que haya, no sé, 80 personas de otro país que se saben todas las letras de temas viejos Y eso te asombra, decir, wow, como que hasta dónde... Cómo la música trasciende fronteras y hasta dónde puede llegar Eso sí, eso nos sorprende la verdad Digamos, lo que mueve, lo que moviliza a la gente Eso es espectacular Y me imagino que también estas cuestiones que vos comentás Seguramente los debe motorizar a seguir hacia adelante Totalmente, sí, 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 nos da mucha fuerza y muchas ganas Sí, sí, porque aparte las propuestas que lanzamos o que tiramos Generan buena aceptación Nada, por darte un ejemplo, ahora hace poquito Hicimos una propuesta que es diferente Porque El Borde es una banda muy rockera Y hicimos un acústico Que, bueno, era otra cosa La gente sentada y la verdad que Anduvo bárbaro, funcionó La gente le encantó Y bueno, y eso también abre como un abanico De tipos de shows diferentes Y sorprende, sorprende que a la gente le guste Le gusten las propuestas que hacemos, digamos Ya que hiciste mención al formato acústico No sé si habré pispiado mal, si habré leído mal ¿Ustedes están trabajando, no? En un disco que va a ser en formato acústico Sí, sí Nosotros hicimos un show en La Usina del Arte Ajá Y ese show se va, digamos, a traducir en un disco en vivo Un disco acústico que va a salir ahora dentro de muy poco Cuando, digamos, habrá, sí De acá a 20 días Y sí, son 12 canciones Que van a salir en formato físico Y también en, digamos, los formatos Spotify Y YouTube se va a subir también Y está bueno, la verdad que Es un show en vivo que se me alucina Pero que tiene una cosa mágica Fue un día... Nada, viste, cuando salen las cosas redonditas El show estuvo muy bueno La puesta en escena La gente se copó mucho Cantó Salió Fue un día de esos que sale todo bien Sí, como un aire renovado también para la banda, ¿no? Poder sacar este tipo de material ¿Es lo que le faltaba? Sí, sí, totalmente Sí, 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 sí Porque te hace tener que tocarlo Incluso, no sé Pablo tocó con un bajo acústico Yo en algunos temas toqué mandolina Ay, qué lindo Sí, 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 sí Así que es como que cada uno tuvo que, digamos Hacer un approach de los temas de otro lugar Y sí, es eso que vos decís Te renueva y le da como frescura a la tocada también También me da la sensación que debe ser como una perspectiva más íntima Debe llegar al público de una manera diferente, tal vez Totalmente, sí, es así Sí, sí, porque el acústico primero estás en una situación No estás rockeándola, corriendo Sino que estás sentado Más relajado Es más relajado, sí Es más como entre casos Sí, la gente como que lo vive de esa manera Sí, sí, son shows más íntimos Y hablando un poquito acerca de los shows justamente, ¿no? En relación a lo que son los estadios consagrados del rock Si podríamos decir Porque ustedes, bueno, pasaron por el Luna Park Durante el año, bueno, 2016, 2017 Tocaron en Malvinas Argentinas También estuvieron por obras sanitarias Preguntarte si por ahí aspiran a tocar en otro escenario también No sé, por ejemplo, el Estadio Único ¿Es algo que está en plan o...? Sí, mirá, el Estadio Único es gigante, ojalá Pero sí, está en plan, me imagino Sí, mirá, en realidad te cuento que una vez tocamos en el Estadio Único De soporte de Guns N' Roses Ah, sí, sí, sí Pero no, igual vos te referías a fecha propia Sí, me refería a fecha propia Sí, sí Y ojalá, ojalá La verdad que... Somos una banda que nos gusta como disfrutar mucho el presente también Y el camino, como que no... No estábamos todo el tiempo depositando, viste, en ese momento futuro Y esperando que llegue Porque también llega y así como llega se va Sí, es como fin, no tan cual Sí, lo que disfrutamos es el camino más que llegar Podríamos decir que trabajan más a planes a corto plazo? Eh... Puede ser, la verdad que nunca lo pensé de esa manera Pero sí, sí, puede ser Como que planificamos, pero por ahí a un plazo de acá Sí, a un año máximo Como que no, no es que estamos mirando Digo, un plan quinquenal, tipo, de cinco años Igual, mira, digo, se me ocurre un plan a largo plazo A ver, contame Que cumplan otros veinte años más Sí, 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 olvídate Eso sí, ¿eh? Eso sí Ese plan, el plan de estar juntos y seguir haciendo música y proyectos Eso está porque la verdad que el hambre Como te decía antes, nosotros disfrutamos el presente Y siempre estamos en eso Somos un grupo que nos gusta juntarnos, ensayar Compartir momentos juntos Y así que sí, hay bordo para veinte años más Y después veinte años más Me da un poco de curiosidad también preguntarte por ahí Cómo es la convivencia del bordo Son veinte años, no es joda Sí Y sí, pero la verdad que funciona muy bien la banda, el grupo El hecho de que nos conozcamos, digamos Desde pibes, sí Claro, desde muy chicos y que hayamos, no sé Bueno, en mi caso Yo comparto, digamos, mi hermano es Ale Que es el cantante y yo lo conozco, digamos Desde, nos llevamos dos años y pico Así que imaginate Antes del bordo nosotros ya tocábamos juntos Porque en casa yo tocaba guitarra Ale tocaba guitarra Así que es como que hay algo, viste Una conexión que va más allá de hablar Y decir, che, vos hacés tal arreglo Y yo otra cosa Claro Yo me imagino que se deben mirar Y ya se deben entender también Sí, es que es así Ese tipo de conexiones, sí Totalmente Es que es una mirada Y ya te das cuenta Que si está todo bien O si el otro, hay algo que Como que no hay que hacer explícito Porque está, sí En una mirada En una mínima mirada Ya te das cuenta De todas maneras te digo De que no tienen caras de locos Así que me imagino Una convivencia bastante pacífica Sí, sí, sí No, nos llevamos bien Nos llevamos bien También somos muy respetuosos De los tiempos del otro En el sentido de Si el ensayo es a las 5 No colgarla Y que uno llega a las 5 Y el otro llega 2 horas después En ese sentido Como que se respeta la banda Y el trabajo Claro, sí Como que cada uno, viste Aporta lo suyo Y está como muy pendiente De hacerlo de la mejor manera Bien ¿Y qué es lo que más disfrutas De ser músico? Y yo La verdad Yo entré a la banda Porque a mí me gusta la música Y yo lo que disfruto Disfruto de tocar con los chicos O sea Sea en la sala de ensayo Sea en un lugar Sea en Asunción En un show para 80 personas O sea en una park Para 7000 explotados Obviamente hay matices Y hay diferencias Pero en el fondo Lo que yo disfruto Es eso Migue marca a 4 Y arranca la banda Y se lleva todo por delante Esa sensación Ese vértigo Estar tocando Y estar conectado Y sentir que está sonando Todo Juntos Y tipo un puño Que va para adelante Eso es espectacular Qué lindo Qué lindo escucharte Porque me imagino Que lo debes disfrutar muchísimo Hablando un poco Sí, sí Diego acerca de De lo que va a ser el show Acá en Santa Fe Que como nosotros decimos Los entrerrianos Es cruzando el charquito Sí, que ahora están al lado Estamos al lado, claro Imagino que en el show Bueno, van a repasar Todas las canciones Que posicionaron Y consolidaron a la banda ¿No? Durante toda la trayectoria Sí, sí Justamente como Venimos a hacer Estos dos shows Que te conté Que donde en uno Hicimos Todos los primeros 10 años Y en el siguiente Hicimos los siguientes 10 años Acá es como un Condensado Entre las dos cosas Como que la idea Es que haya un poco De todo De la primera etapa De estos temas Que te comentaba Que eran como Por ahí Más frescos Y más luminosos Por así decirlo Y los otros Que son más risferos Y rockeros Va a haber un poquito De cada cosa Y bueno, nada A la gente le va a gustar Va a ser una lista Bastante completa Sí Claro que sí Así que invitamos A todos los oyentes Que se acerquen El 24 de agosto Entonces a Tribus Variarte La verdad que Claro que sí Y bueno, agradecerte Diego Por el tiempo Que nos regalaste Por esta nota Tan cálida Y amable Y bueno, muchos éxitos Para el fin Muchas gracias Para el 24 Y para todo lo que